¿Verdad? Vamos a darle paso a Giovanni Paulino, que está directamente aquí. Adelante. Adelante, Giovanni Paulino. ¿Va ese? Continúo. Dale, dale. Muchas gracias, Rey Peña. Continuamos en esta cobertura desde el Congreso Nacional. Y en este momento llega al lugar, al punto de encuentro, donde iniciará la marcha de concentración el expresidente Leónel Fernández, presidente también del Partido de la Liberación Dominicana. Ha sido recibido por varios líderes de esta organización política que apoyan esta lucha en contra de una reforma a la Constitución Dominicana. Hay que destacar la gran cantidad de miembros del PLD que apoyan a Leónel Fernández, que se encuentran concentrados específicamente en la Avenida Jiménez Moya para iniciar formalmente esta marcha de concentración al Congreso Nacional. Precisamente ahora ya inicia formalmente la marcha de concentración del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD específicamente la fracción de Leónel Fernández. A ritmo de no reforma a la Constitución, esta marcha de concentración. Dirigentes, altos dirigentes de todo el país se encuentran concentrados para caminar junto a su líder, Leónel Fernández. Es increíble la gran cantidad de personas que se han concentrado para apoyar al expresidente Leónel Fernández. Ahí pueden ver las imágenes. ¿Cómo van caminando? La Comisión Dominicana Jiménez Moya en esta concentración multitudinaria del expresidente Leónel Fernández. Gracias. Gracias. La idea de que se vea de esa forma es porque son imágenes retransmitidas en vivo, directamente. En este momento lo que ustedes están viendo en la televisión está ocurriendo en la capital. Así es. Entonces la señal a veces se nos desgrada por un asunto del servicio de Internet, pero estamos mandando información e imágenes para que todos ustedes sepan, vean de primera mano lo que está ocurriendo en el inicio, en este momento, de esta marcha de concentración donde participa el expresidente de la República y el presidente del partido de la liberación dominicana Leónel Fernández Reina. Y en ese tumulto que va en el centro el expresidente Leónel Fernández llegando hacia la mesa donde está el libro que habrá de firmar en oposición a la reforma constitucional. Ese anillo que hay de los diputados. Exacto. Ahí viene al lado de Fernández Zucco y Bauta y Fernández Zucco. Ahí detrás está Crispín. El seguridad de él. Crispín. El reconocido, ¿no? Crispín. Crispín Fernández creo que es. Bueno, Crispín. Que no es el artista. Y ahí está Leónel dando instrucciones de que bueno, parece ser que va muy de pronto. Vamos a llegar muy rápido, sí. Como que se aguante. Sí, sí, aguántese un momentito que vamos muy rápido. Por guapo que él sea. Lo van a encaramar en un vehículo. Por guapo que él sea, él tiene que tener algún temor. Porque oye, ahí se arma cualquier cosa. Y Leónel le pierde, pierde el presidente. ¡Déjame subir ahí! ¡Déjame subir arriba! ¡Déjame subir! ¡Déjame subir! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Déjame subir! ¡Pérate, espérate! ¡Cuidado, cuidado! ¡Déjame subir! ¡Déjame ir! ¡Pérate! ¡Déjame subir! ¡Déjame subir! Bien, ahí está. Acaba de subir el Dr. Leónel Fernández para encabezar en medio de la multitud esta gran marcha de concentración. ¡Déjame ir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!